es que tú llevas palleras de sprintar, cabrón a ver, yo voy a ir para hacer carreras mira Mariano lo que le pasa por subir las cuestas deprisa al palco, a tomar por saco, tiene que tomarse las cosas un poco menos en serio le ha pargado ahí, le ha dejado ahí en medio de la carretera y los niños se lo están a pargar así se paga lo que a mis compañeros por llegar a comer llega el primero vamos a tener que poner un cebo ahí en el pueblo ahora para que tire morderle con algunos ya no vamos a parar más ya no vamos a parar más, vamos a parar otras tres veces más hay que parar un poco más hombre si no vaya tela